Es verdad, no puede estar bien. Esas son las cosas que han hecho cuando mi tío nos va. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No, pues platicando que tú vas con ella. ¡Llevo a saludar a usted, Noemi! Sí. Bueno, no tiene nada que tener un abrazo. Y eso era lo que venía a buscar a mi tío, ¿verdad? No, a dejarme unos víveres. Venía, que gracias a Dios voy a comer si quiero chorillas, ¿no? Es la que me encontré por allí, ¿verdad? Sí, a buscar a Carmelito voy. Ay, sí. Y aprovechando que no estaba él, pues vino a ver a Noemi, ¿verdad? No, él ni estaba solita, pues entonces yo tenía que ir a platicar con ella, pues. Después de muchas cosas. ¿Qué pasa aquí, Noemi? ¿Por qué es eso? ¿Qué le costaba decirle esto? Le doy gracias y que se fuera. No estábamos despidiendo, mamá. No estoy haciendo nada malo. Simplemente yo le había dado la mano a eso, que así lo saludamos a los salvadoreños. ¿Qué problema con eso, pues? ¿Qué problema con eso? ¿Qué problema con eso? Después de haberle... Imagínese cómo lo recibe ahí, después de haberle pegado ahí a mi tío. Propósito. Ah, no. Ahí él se estaba defendiendo, yo no había los problemas que tenía ella. Sí, está bien, está bien linda, pues. No, qué bien. Sí, está bien. Mira, a mí no me andes diciendo nada, oiga. Si quieres se va y se retira, porque aquí no tiene nada que hacer usted. Nosotros los mexicanos así somos, pues, somos bastante amables, pues, con las chamacas. Ah, de verdad. Pues yo a eso no le veo nada de amable. Cuando se equivocan, pues, se confunden, porque uno trata la manera de ser adorable, pues, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo solamente también agradeciéndole que me haya traído una amiga para convivir, eh. Qué barbaridad. Se aprovechan que mi tío no sabe, ¿verdad? No, es que nada. No, es que nada. Es lo que usted puede estar pensando, es que, miren, yo solo quiero familiarizar. Mi tío ya trabajando en la milpa, y ustedes en este taller. Qué bonito. No, más familiarizarme con ella un poquito y conocerla un poco más a fondo, que tiene de malo, pues. ¿Y para qué quiere conocer a la Noemi, pues? Es que, miren, pues, la Noemi, bueno, ella, pues, ya me conocía un poquito, pues, y yo quería darle una sorpresita, va, que sabe. Ay, sí. Bueno. Cuentearse la que vía, ah. No, porque no nos ha pasado. Y aprovechando que no estaba mi tío, pues, sí, vino con esa labia de venir preguntando por mi tío Carmelo. La verdad que no, porque él es bien amable. Ha venido, ay, no me ha tirado nada de... ¿Qué? Nada, no ha habido nada. Imagínese ahí abrazándose. Ay, porque usted estaba despidiendo. Qué barbaridad, qué bonito eso. Cómo es usted, no, hombre. Tranquilice. Y nada, es que hubo una sola vez. Mira, a ver. ¿Aquella vez lo vimos ahí ahí con mi tío? No, pues, allí, bueno. Son caminos donde lo encontramos. Ay, qué casualidad, verdad. Estoy pasando seguido aquí por este lado, pues. Voy a seguir pasando. Espero no molestar a los personarios, usted sabe. No, pues, ya sabe que aquí en la casa no hayan venido. Yo no pensé a mi tío, ah, pues, sí. Mira, usted no tiene venido. Sí. Bueno, entonces, la dejo con ellos para que comas. Bueno, pues, gracias por los víveres que me trajo. Que Dios te lo bendiga en su camino. Bueno, gracias. Ay, bien. Sí, bien. Hablándome estaba. No, hombre, no. ¿Qué son esas cosas? No, yo soy agradecida con la persona. Siendo que mi tío estaba ahí trabajando. Trabajando a andar igual al día que le lleve desayuno. Trabajando a andar. Allá andaba trabajando. Lo único que yo me lo encontré y le dije que me dieran unos elotes nomás. Solo eso. Trabajando. De allá. Ay, salió sin decirme voy a trabajar o voy a buscar trabajo. Así que gracias al mexicano, pues, voy a tener que comer hasta él para comer. Mira, no, hombre. La cuestión, yo es cierto, me enojo y todo, pero créame. Yo como sobrina solo quiero lo mejor para mis hijos. Igual que yo no le estoy faltando respeto. Yo lo agradecida estaba haciendo con él. Espero que me aclare todo lo que está pasando aquí. Pues, no le puedo aclarar más nada. Como ya le dije, yo agradecida estaba con el mexicano. Porque mire, Carmelo, ¿a dónde me ha traído que comer? Pues, y él, mire, con lo que me ha traído el mexicano, ¿cómo voy a comer una semana? Yo la verdad que me siento muy contenta con los víveres. Yo sé que Carmelo no le estoy tratando al respeto porque solo estaba siendo agradecida. Pues, no sé cómo explicarle esto, pero usted no me conoce bien y me ha tomado muy a la ligera con eso de hacerme sentir mal de que yo no cuido a Carmelo. Que es su tío, claro que es su tío, pero yo, la verdad, no sé, me siento dañada por el sistema que yo, ¿cómo le quisiera contar mi historia? Carmelo, cuando me trajo, no tenía ni donde dormir, he pasado días en el suelo, un día tengo un tablón y yo sé que su Carmelo, usted nos lo ha contado. Que me tiene totalmente en el abandono, pues, porque estamos recién juntos. Ay, me tiene durmiendo en el suelo hasta la vez. Yo sé que eso él no le ha llegado a contar a usted ni a su mamá. Entonces, yo quisiera que, por un poquito, se ponga en mi puesto porque yo sé que algún día usted va a pasar la situación que yo he vivido. A mí me tiene durmiendo en el suelo y, lastimosamente, pues, yo, por la situación que tengo ahorita, para mí, es una bendición de Dios que alguien me venga a visitar, me traiga que comer, porque, mire, su tío se va y, así como se va, viene. Yo me siento sola, pues, ahí paso platicando hasta con las paredes y los pollos, porque no hay con quién platicar, porque él, él se va. Bueno, Noemi, este, yo le sabré decir que, sí, tiene razón lo que usted me está diciendo, yo no la conozco muy bien, pero yo me he sobresaltado y me he comportado así, porque, a veces, al ver que la mujer de mi tío está en esa posición, que, obviamente, yo me iba a poner así y lo iba a defender a él. En eso lo entiendo, porque siempre uno, como dice, la mala impresión que ve, pero no, yo estaba siendo agradecida con él. Imagínese que, a veces, a mí, que le reclamé, que le dije que usted no le lavaba la ropa y todo eso a mi tío. Sí, imagínese, imagínese, no tenemos ahí nada, pues. Vaya, de eso, yo, pues, la verdad estaba, como le puedo decir, que la vez que la vine a visitar también para ver si era cierto, la verdad me disculpo, porque no, no sabía que tan así estaban las cosas acá y que mi tío se había descuidado también de usted. Sí, sí. Y la verdad, sí, me siento mal, porque actúe mal, y créanme, también, no me está yendo nada bien a mí. Vaya, ¿para qué? Desde que mi tío se vino acá con usted, se acompañó con usted, pues, allá la ex mujer de él, pues, créanme que ya no me están... No es igual el trato. No el trato igual. No es igual. Me hacen de menos, ya, que ahora que, o sea, eso a mí me hace sentir mal y la comprendo, no de mí. Y también me disculpo por todo lo que... Yo no puedo hacer más nada. Vaya, imagínese allá, yo me encontré al mexicano cuando venía preguntando por mi tío. Entonces yo lo hallé sospechoso porque la última vez cómo se habían quedado ellos peleados. Sí, ellos se han discutido. Ah, no habían quedado bien. Ni yo no sé por qué razones ellos tendrán ese enfrentamiento. La verdad que ni yo lo entiendo, porque yo acá me lo... le trate de pedir explicaciones, no me las dio. Vaya, y cuando yo vi que él venía allá caminando, buscando la casa aquí, este... Yo lo vigié, ¿verdad? Para ver, pues... Sí, pero no venía... O sea, por lo mismo que le comenté que habían quedado peleado, entonces se lo vine siguiendo. Y ese mismo pensamiento yo traía. No, y en eso lo entiendo también. Tia Zupillo tiene que querer lo mejor para él, ¿verdad? Pero lamentablemente la situación que me tiene, yo al mexicano le estoy muy agradecida. Porque gracias a Dios no me ha faltado el respeto, es todo un hombre respetuoso. Por el momento no sabemos qué andará haciendo en esta zona, pero se le agradece a él. Porque mire, por lo que me ha traído, pues yo estoy feliz. Sí. Fíjense, Noemi, que yo también quería hablar cuando ya que estamos aquí. Quería ver si... Ya como lo estaba comentando, ¿verdad? Que no me estaba yendo nada bien allá. Que si me daba aquí donde quedarme, no importa, aquí afuera, ahí en el corredor, ahí... Pero con esa intención también es que vine. No, pues por mí no hay ningún problema. Usted sabe que la familia de Carmelo, pues es mi familia también. Pues a pesar que hay que han habido roces así mal entendidos, pero por mí no hay problema. Ya soy una mujer adulta donde sé que hay jóvenes que van a pasar a través de mis problemas y... Y yo con mucho gusto, ojalá Carmelo diga lo mismo porque es un tío. No hay problema, mire, yo me puedo quedar ahí en el corredor. No, por mí sí gusta ocuparse aquí, mire, como que el día sábado no hay trato adentro. Sí. Porque, bueno, aquí no es que dormimos nosotros, pero la verdad, permíteme colocar la llave en el otro cuarto. Para eso a ver. Entonces, ¿aquí la esperamos? Sí, ahorita. De verdad que... No, mire cómo estamos viendo por eso. No, y yo nunca había tenido la oportunidad de venir a verla como... bueno, adentro. Sí, vengas aquí, pues la mera que no va a creer que la voy a dejar en el corredor, como le digo, pues estamos, es cierto, estamos pobres, pero... Yo también había pensado, mami, que de esos de su piso, pues yo le puedo ayudar, pues nos repartimos... Miren, miren. Las cosas. Aquí, miren, aunque sea esta pamienta, consigue usted en su cama, o yo. O sea, hay una tablita donde podemos... O miren tú, hay dos tablitas más, donde estoy acostando. Pero ya le dije, pues la verdad, pues a mí me encanta, con mucho gusto la recibo, porque para mí, yo quiero a Carmelo, y entonces la verdad que lo quiero, y cómo no va a creer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y no somos más soldados. Atictos, mústica. Me he metido como yo soy. No, estoy así, pues no me importa. ¿Y por qué me...? ¿Qué, qué, qué? Nosotros venimos viendo que pústica la felicitamos. Gracias. ¿Ya vienen viendo que se lleva? Sí. Tengo mi... Ah, fíjese, fíjese que ya... ¿Cómo va que...? Miren la ofensa que nos ha tirado, fíjese. ¿Cuál ofensa? Esa ha sido ofensa para nosotros. Miren la cara de Juan, como no se le nota. Bueno, y usted tenga eso que usted no lo había agarrado, ve. Ay, perdón, ya lo hice. Qué barbaridad. ¿Cómo va que...? Es fuyando mi felicidad. Ese maestro que usted tiene, es fíjese. Es fíjese. Es fíjese. Miren. Solo fíjole, te marca, le compra ese fíjole. Al ratito, espérame, al ratito. ¿Qué será? Uri, eso sí como la consientes. ¿Al ratito cómo, Rene? Ese maestro. Si anda quiere poner o solo fíjese. No, solo fíjese. Ese mencho se pone las pilas. ¿Cómo que mencho? Rene. Rene, le estoy hablando. Felicidades. Rene, le estoy hablando. Ay, sí. Trabajador humilde. Por parte de Carmelo, muriéndome ni hambre estuviera. Muriéndome ni hambre estuviera. Muriéndome ni hambre estuviera. Y no ven el patrocinador de esto. Si ustedes ni se imaginan quién ha tenido ese gran corazón enorme de traerme. ¿Y quién más? Ay, por favor. Sí, Carmelo, cálmense. Gracias al mexicano. Gracias al mexicano voy a tener que comer. Él ha venido con el lindo detalle. Ay, yo de parte de Carmelo, ahí estuviera yo. ¿Cómo ha estado Juan? Es la pura calaña. Sí, no, si no me dije nada. Porque en el aire no es mil. Solo va dando a mí. Dice que es para la mil, para llegar al cuerpo. Pero no sabe para dónde va. Así, con todo respeto. Como es familia suya. Es una familia suya. La propia comida. Con el respeto de ella. Con el respeto de ella es cierto. Este mexicano me trajo. Si parte de Carmelo hay, Dios. Imagínese, hoy va a estar aquí la sobrina. La voy a tener aquí. No creo que ni viendo la sobrina sinvergüenza en mi trabajo. No. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué hombre? Juan. ¿Cómo ha estado? Es una de mis pedazos de café que la traigo del mexicano. Juan le estoy hablando. Y aquí estaba. Lo siento, no la había visto. Dios mío. Disculpa. Juan. No sé cómo está viviendo lo que está ahí. No me voy a cerrar la vuelta, Juan. No me voy a cerrar la vuelta, Juan. ¿De qué? Yo tengo que hablar. No, yo... No, yo... Sí, pero... Felicidades, mami. No sé si quiere hablar con Juan o al, pero conmigo. Juan, o sea, de cortés. Si quiere dar mal. Yo no voy a pedir cortés, yo soy García. También el ardillo. Ah, también él anda aquí con mi hermano. Ajá. Imagínese cómo me ignora él. No, Juan. Mira la variedad. Juan. Sí. Y en mi cara, Juan. Este, pues, pues... No es bien. Usted es de los más inútiles. En vez de traerme, me estáis queriendo. No, yo pusiendo a ver si esto cabe en mi bolsa. Así hablando, ya, claro. Ya, claro, claro. Mire, yo sin ninguna mentira. Yo estaba querido que Menchito. Ay, si caldense a su Mencho. Es el que al final... ¿Y qué paro con aquellos días de amor con él y usted? Oh, son de terror. Ah. Mira. Me cayó una buena persona, miren, a traerme vívera. Sí. Solo así anda, ve. Solo así anda. Solo así anda. ¿Y qué pasó con aquellos días tan apasionados que pasaban? Ah, es otro. Acuerde. La luna llena, el sol... Si no, el sol no, porque había luna, va. La luna llena, las estrellas. Usted con él, de las manos, abrazados. Eso fue todo historia. Y qué paro con tanto amor que le tenía. Ay. Las cosas cambian, va. Cambian, miren. La gente envejece. Y cuántos días. La gente envejece, va. Se le va a lo bonito a uno. Y todo eso. A mí nada más se me va a ir. Pero miren, miren, pues, miren. Tengo días. Se me van a estar con él. Y tú, miren, en el suelo todavía. ¿En el suelo? ¿Crees que no es una vergüenza? Ni... Ni... Mácatas. Y hombre, imagínate. ¿Y así cree usted que Carmelo va a tener para comprarme todo eso? No, Dios mío. Sí le ha comprado bastantes cosas. Qué barbaridad. Sí. Le digo, ¿quieres decir que el mexicano es el...? El es el que me trajo el lindo de estar. Sí. Es así como... Puebla le vas a sacarle el petate al rato. No, eso no. Ay, no diga eso. Es horrible. Es barbaridad a usted. Aquí está la sobrina de Carmelo. Grinchito. Imagínate cómo están hablando ustedes. Sí. Disculpenme, es un rebaloncito que uno tiene. No, no, no. Ya no puede bromear uno, pues. Está bromeándome. Ay, qué hombre. Pero que es buena gente. Es buena gente. Y trae a la propia mamá. Escúchame. Le estoy hablando, hombre. Escúchame. Ya se comió los bigoles. Rene ya se comió los bigoles y crudos. No, Rene. Sin vergüenza robando frente a la gente. No, Rene. ¿Cómo se hace? No, Rene. ¿Cómo se hace? ¿Cómo va? El frijol va con la ropa. Se cataron y se divorciaron. Después fueron, a lo mejor. Eso ha pasado. Ay, Rene. Sin vergüenza. Miren. Y falta todavía la masa ni caparina para la solita. Ya estuvo, pues. Ya dejemos los bigoles en paz. Hablemos de la gente. Sí. Ay, como no le gusta. No le gusta. Mira, ya metí la pata. Montenegro. ¿Viste que usted coge? Sí. Y tiraron la casa por la ventana. Imagínese. Lo que iba a hacer. Ni hamaca. ¿Sabes qué es lo que iba a comer en todo el día? Dos anonitas. Y aquí voy a dormir yo, Rene. Y aquí va a dormir ahí. Y aquí va a ir aquí conmigo. Imagínese. Yo no pienso que Carmelo Montenegra. No tengo miedo de venir. Voy a decir. Voy a trabajar. Voy a trabajar. Porque yo siento que él tiene que venir. El hombre no tiene compromiso de nada. No, no. Hombre más irresponsable. Súper. Y usted, Yanis. ¿Cómo ha andado? Él está peleando queriéndolo defender. Lo perdón. ¿Qué? ¿Cómo puede? Se mentiré usted. Es mentiré. Es mentiré. Es mentiré. Es mentiré. Es mentiré. Es mentiré. ¿Usted se dio cuenta? Perrión. Ah, va. Perrión, eh. Ay, mamá. Ya llevámonos nosotros de acá. Espere, yo estoy platicando con ellos. No, no, no. No, no, no. Ustedes no se van. Por razón están bien cachetones. Venga, vamos a revisar esto sin vergüenza. No. No creo que nuestra propia cara estén robando. No lo pongamos en esos planes, hombre. Sí, claro. Sí, yo no llevo nada. ¿A dónde? Juan, unas cositas. Quiero ver. No, hombre, René. Qué descarado es usted, ¿verdad? Agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. Juan. Agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. No. No, 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 no. Venga. No, Juan. En vez de traerme comida. No, de mí. Aquí les traigo unos frijoles. Sinvergüenza. Mañosos. Mañosos, sinvergüenza. Mañosos, sinvergüenza. Mañosos, sinvergüenza. Mañosos, sinvergüenza. Si me van a hacer una, váyanse. Usted es un gran mañoso. No, no, no. No, no. Yo no he robado nada. Ya no pueden ver.